La delegación de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Tlaxcala señala que las condiciones climatológicas en la entidad han provocado en los diferentes cultivos afectaciones de leves a graves. Jaime Garza Elizondo, delegado de Zagarpa en Tlaxcala, señaló que de las 30.000 hectáreas de las que han recibido reporte de afectación, la aseguradora solo ha aprobado 12.000, debido a que la producción no será la óptima para este ciclo. El procedimiento es de que se reporten, que los productores lo reporten y hacen forma personal o bien comisariado ejidal o alguna autoridad del municipio. Y en este caso hemos tenido reportes en el orden de alrededor de unas 30.000 hectáreas. Se ha ido a hacer la inspección y lo único que ha reconocido la aseguradora es en el orden de unas 12.000 hectáreas. Esas 12.000 hectáreas pues hemos tenido afectación más que todo en el cultivo de la cebada. Informó que las dictaminaciones se han hecho en presencia de las autoridades gubernamentales, gubernamentales, ejidales, comunales, campesinos y gente perteneciente a la aseguradora. Y los seguros solo son válidos si se considera que habrá una cosecha menor a los 900 kilos. Si va a tener una producción menor a los 900 kilos, ahí sí procede a cobrar el seguro. Si es más de eso y dictaminado ahí por todos los técnicos, si es más de esa cantidad, ahí ya no procede. Entonces quiere decir que les conviene, lo que van a sacar de cultivo les conviene más que cobrar el seguro. Señaló que la afectación ha sido en la zona poniente y sur del estado, principalmente en el cultivo de cebada. Y a pesar de que la situación sea lastimosa, esto no compromete la producción de este año. Estas afectaciones se han visto más que todo en el área poniente del estado. Estamos hablando de los municipios de Calpulalpan, Nanacamilca, Tlaxco, Benito Juárez, Santorum, Oresaria. Y algo acá en la parte sur del estado, eso algo en Tepetitla, nada más. Por último, refirió que debido a que las condiciones climáticas marcan mayor humedad, la zagarpa se encuentra atenta a través de los centros de apoyo al desarrollo rural y los diferentes distritos para cualquier reporte de daño. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca.